Y nos encontramos con la profesora Jessica Calderón, entrenadora de Gaby, y entiendo de todos los atletas de acá del colegio. ¿Emocionada, profesora? Claro que sí, muy, súper emocionada. Fue una carrera. La verdad es que no vi la carrera porque pasó algo en la meta, de que estaba cambiada de carril. Yo estaba como loca, que le llamaba, que le cambiaba y era un lío. Entonces, cuando yo ya salí, ella había llegado. Entonces, prácticamente no vi la carrera, me quedé así en shock. Pero ya cuando fui, le miro, le encuentro y le digo, tercero. Y ya, pero ya, entonces ya. Obviamente, es una emoción indescriptible. Sí, definitivamente es otra cosa. Son experiencias que van a quedar marcadas para toda la vida. Le digo que tiene que seguir entrenando. Próximo año hay más competencias, entonces tiene que seguir. Y usted como entrenadora también es así, drástica. Mira, yo hago natación, hago básquetbol. Y ahorita en el atletismo, por ella, entonces estamos metiendo todo. Ella tiene su entrenador particular, incluso Rómulo, que él también hay que agradecerle mucho por su dedicación, que le ha dado buenas cosas para Gaby. Profesora, ¿y este no es el primer logro para usted en el colegio? No, 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 tenemos. San Martín es un colegio, full deportes. Mira, podrán ver la cantidad de copas que tenemos. Cuna de ganadores, de deportistas. Básquetbol, natación, atletismo, así que vole, entonces podrán ver las medallas, los trofeos y así. ¿Cuántos años se dedica usted a la docencia? Ya 22 años, 20 años. 20 años. Sí. Bueno, efectivamente podemos ver las medallas, los logros que ha obtenido y de verdad eso es lo que se quiere, ¿no? ¿No? Incentivar el deporte en los jóvenes, en los adolescentes y obtener logros. Así es, sí, el colegio nos apoya mucho, bastante la profesora Kelly, todos acá realmente y estamos muy orgullosos de los chicos, de todos. ¿Solamente Gaby ha ganado en esta competencia o hay otros ganadores del colegio? Del colegio, solamente Gaby, ahorita están jugando el básquetbol, el colegio ya en Lima y van a dar Matías ahora, que también es del colegio. Vamos a esperar sus logros también. Esperemos también que hayan resultados positivos. Yo creo que sí, sí. Profesora, éxito, muchas gracias. A ustedes, gracias.